¡Hola a todos! Soy Mónica y bienvenidos nuevamente a Ney Decora. Hoy vamos a decorar unos cupcakes super fáciles de foquitos navideños. Para esta decoración voy a usar betún de mantequilla en varios colores. Así que empecemos. Lo primero que haremos serán los focos. Vamos a necesitar la plantilla que les dejaré en mi página para que la descarguen. Abajo les dejaré el enlace. La colocamos sobre una base y encima pegamos una hoja de papel encerado. Como el betún lo puse en bolsitas, solo le hacemos un corte y rellenamos todo el foco poniendo mucho betún para que nos quede una figura gruesa y con relieve. Y suavemente alisamos con una espátula pequeña. En esta ocasión usé dos dúllas, pero la verdad podemos hacer toda esta decoración solo haciéndole un corte a las bolsas. De color gris y con la dúlla circular número 5 hacemos dos líneas. Ya que están listos, los llevamos al refrigerador por 20 minutos. Pasado este tiempo les hacemos una línea blanca delgada para simular el brillo del foco. Y si quieres que estén más lisos, con una servilleta podemos alisar un poco más. De esta forma se ven mejor. Así que hacemos lo mismo con todos los focos y terminamos de hacer las líneas blancas. Ahora los llevamos al congelador alrededor de 20 minutos para que se puedan despegar fácil. Con betún blanco cubrimos y alisamos el cupcake. Haciendo que el betún llegue hasta el borde. Y los cubrimos con azúcar blanca normal. Con la dúlla circular número 5 hacemos el cable verde. Y ya que los focos los metimos en el congelador 15 minutos, podemos despegarlos fácil. Después de algunos minutos, el betún se puede calentar un poquito. Y al pasar los focos al cupcake puede que les dejes una marca. Así que será necesario que los lleves nuevamente al congelador. Así podemos despegarlos sin dañarlos. Y listo. Es una decoración súper fácil y rápida. Ideal para las prisas de estas fechas navideñas. Como son foquitos, una idea muy padre para presentarlos sería adornarlos con una tira de luz. De este tipo, se consiguen en tiendas para manualidades. Vamos a pegar la caja en la parte de atrás de una base de cartón. Y la tira de luz la pegamos con cinta en todo alrededor de la base. Algo así. Ya solo acomodamos los cupcakes y los pegamos con un poco del mismo betún. Y así estaría lista esta bonita y sencilla decoración. Espero les haya gustado y se animen a preparar esta u otra de las ideas navideñas que tenemos aquí en el canal. ¡Hasta la próxima!